El Encargate, muy buenas tardes. Buenas tardes, en conferencia de prensa la Policía Antidrogas presentó el hallazgo de 373 kilos de pasta básica de cocaína lavada o clorhidrato de cocaína. Esta operación policial se realizó en las inmediaciones del que ha tenido Puerto Violeta, jurisdicción del distrito de la Ciudad Constitución en Palcazú, provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasto, colinante a Puerto Inca, que corresponde también al departamento de Huanco. No, según el director antidrogas del Perú, general Vicente Romero Fernández, la droga se halló a una distancia de 500 metros de la cabecera norte del campo de aterrizaje clandestino, mejor dicho, de una pista clandestina aérea, en medio de un pastizal donde se ubicó una vivienda rústica en construcción con parantes de madera y techo de calamina, sin cerco, observándose en la parte del piso, terreno removido, donde se halló 120 bultos, principalmente en costales, donde especifica el hallazgo de 373 kilos de clorhidrato de cocaína. Además, el alto oficial indicó que la droga está valorizada en el mercado nacional 1.200.000 dólares y en los Estados Unidos, Europa, Asia, estaría costando aproximadamente 8 millones de dólares americanos. En los próximos días, esta droga será transportada a la capital de la República para continuar con las investigaciones y se prevé que podría pertenecer a la banda Los Mexicanos o a la banda Sinaloa, tal conforme indica la Policía Nacional de Perú. Para RFP Televisión, Martín Maríal, encárgate. Miguel, muchas gracias por la información. Directo en directo, 373 kilogramos de clorhidrato de cocaína incautados por la Policía Nacional. Bien, nosotros...